a mi deja fratiro hater no puedo hablar mucho no puedo hablar Dejadme a porfa Que llevo de 15 Dejadme a estos Llevo de Vale, vale, dejadme, dejadme, dejadme a mi Que llevo de 20 Tío, no toméis Dejadme a los que están en la Sí, dejadme, dejadme, dejadme a mi Esto que están en A Porfa, porfa De 20 y algo Saliros, saliros, saliros de A Saliros, saliros de A Brutal, brutal, brutal Brutal, me quedan 5 No, me queda nada No, cabrones